hola muy buenas noches sean bienvenidos a la hoja del olivo en esta ocasión tenemos un invitado muy especial es ben spagman ben spagman es un historiador santo de los últimos días y sus estudios abarcan las las lenguas semíticas los estudios bíblicos particularmente la historia de la ciencia y la historia del cristianismo y principalmente se centra en el desarrollo del pensamiento de la reforma y la américa moderna en los eeuu es doctorante actualmente para la universidad de claremont y él explora el pensamiento de la iglesia de jesucristo de los santos últimos días con respecto al cristianismo y la evolución él trata básicamente de cómo el contexto de la cultura estadounidense se pueden encontrar raíces sobre la forma en que se hace exégesis en la tradición sur sobre el pensamiento de la evolución o la anti evolucionismo el creacionismo y en algunos supuestos hermenéuticos que a veces no reconocemos como parte de nuestra devoción religiosa o como parte de nuestra formación educativa y cultural el benjamin speckman fue uno de los becados por la universidad de yucta para estudios mormones en dos mil veintidós veintitrés y este él está participando en su tesis doctorante en la universidad de grado en la universidad de claremont en el proyecto se titula las raíces intelectuales del conflicto entre la creación y la evolución de los santos últimos días en el siglo veinte experiencia exégesis y eclesiología y brinda un análisis histórico del conflicto entre los defensores santos los últimos días de creacionismo y la evolución como un estudio de caso en la producción de conocimiento religioso el conflicto epistemológico y la competencia por la autoridad sociocultural es decir a lo largo del siglo veinte diferentes científicos académicos y líderes de la iglesia azul así como escritores que también son miembros de la iglesia compitieron por reclamar la autoridad la interpretación escritural la explicación científica y plantear sus posiciones como marcadamente contrastantes con respecto a la posibilidad de la evolución biológica esas posiciones surgieron de diferentes construcciones que tuvieron que ver con la comprensión con la desarrollo de la del conocimiento de la ciencia en iglesia con la forma en que vemos las escrituras y como la forma en que las interpretados entonces su trabajo abarca todo este esos elementos y al poder nosotros analizar cómo hemos llegado a comprender la la evolución como iglesia podemos también comprender algunos de nuestros fundamentos epistemológicos y teólogos en ese proceso de formación personal y te damos muchas gracias benjamin por estar con nosotros y aceptar esta invitación para el público en español nos apoyará a ari dávila en la interpretación de de esta presentación y le damos el tiempo a javier fuentes para que inicie con algunas preguntas el pensamiento santo de los últimos días con respecto a la forma en que la tierra la humanidad han llegado a ser y existir a variado desde su aparición en el año 1830 hasta nuestros días que nos puede decir un poco sobre esto sí entonces según entiendo la pregunta es cómo han pensado los santos de los últimos días sobre la creación de la tierra y la ciencia desde la década de 1800 correcto y la respuesta breve es que ha cambiado mucho ha habido muchas formas diferentes de pensar al respecto incluso entre las autoridades generales y esa diversidad de pensamientos sugiere como la iglesia ha dicho muy directamente en años recientes que no hay doctrina fija al respecto no hay ninguna revelación al respecto como tal la escritura no es una revelación de la ciencia si retrocedemos a joseph smith en la década de 1830 uno de los aspectos que debemos comprender es que la ciencia en ese momento no era lo que pensamos hoy la ciencia en la década de 1800 se estaba inventando tal como la concebimos hoy eso es en la década de 1800 la ciencia se convirtió en algo que hacías como trabajo como carrera se volvió algo técnico involucraba mucha matemática muchas mediciones se convirtió en algo muy especializado eso es en el pasado en el siglo 16 en el siglo 17 podrías ser un hombre adinerado y tener interés en bombas de aire rocas montañas y animales y podrías explorar todas estas cosas porque tenías el dinero y el tiempo para hacerlo y en la década de 1800 todo eso cambió y podías ser un químico profesional podías ser un geólogo profesional así que cuando nació joseph smith en 1805 se había aprendido mucho sobre la tierra en los últimos 200 años desde la década de 1600 pero había mucho por descubrir en los próximos 150 años más o menos incluso cosas como si tomas a un niño de 5 o 10 años hoy y le preguntas de dónde vienen los bebés pueden decirte sobre el esperma y el óvulo y cosas así eso ni siquiera se entendió hasta la década de 1880 cosas que tomamos como información muy básica no se entendieron hasta finales del siglo 19 así que joseph smith pensó en la tierra y la creación en su mayoría como otras personas en su entorno y si recibió una revelación al respecto puede que haya cambiado poco o mucho pero muchas personas en la década de 1800 cuando abrían la biblia pensaban que el hecho de que la biblia estuviera inspirada significaba que era un registro bastante simple de la filosofía natural como se llamaba en ese entonces a la ciencia natural o como diríamos hoy ciencia no era solo una historia de la tierra era lo mismo que los científicos te dirían Dios simplemente te lo había dicho de esta manera y así las personas recurrieron a la escritura para entender la naturaleza del mundo que los rodea de varias maneras diferentes en la época de Brigham Young a mediados de la década de 1800 finales de la década de 1800 muchos de esos cambios en la ciencia habían comenzado a tener lugar Darwin escribió su primer libro en 1859 y tomó un tiempo para que eso llegara a los Estados Unidos pero el darwinismo y la evolución aún no eran realmente importantes una vez que llegas a la década de 1900 y la ciencia es profesional y está muy relacionada con las universidades que se dedican a la investigación las universidades no siempre hacían eso solía ser que las universidades eran principalmente responsables de formar sacerdotes en teología lo cual era el doctorado más difícil que podías hacer y a principios de la década de 1900 las universidades estadounidenses comenzaron a adoptar este nuevo modelo alemán que involucraba investigación y búsqueda de nuevos conocimientos y la refinación de los conocimientos antiguos en lugar de simplemente enseñar la tradición y así, en la década de 1900 de repente comenzamos a retrasar la edad de la Tierra en la década de 1800 la gente pensaba que la Tierra era antigua no solo unos pocos miles de años sino que generalmente pensaban que tenía varios cientos de miles de años quizás unos pocos millones de años no estaban seguros aún no tenían buenos métodos todavía pero a principios de la década de 1900 la ciencia estaba retrocediendo millones y millones de años para la Tierra sino más, especialmente a través de la geología y a principios de la década de 1900 ocurrieron una serie de descubrimientos relacionados con nuestro tema de esta noche no solo en geología sino también en el universo cuán grande era el universo cuántas estrellas y cosas había qué tan lejos estaban cuán antigua era la Tierra y luego en la década de 1930 ocurrieron un par de cosas muy interesantes la idea de la evolución existía antes de Darwin el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, de hecho, escribió poesía sobre la evolución lo que hizo Darwin fue proporcionar una explicación de cómo podría estar ocurriendo la evolución y desde la época de Darwin hasta aproximadamente la década de 1930 cada vez más científicos estaban aceptando la evolución pero por diversas razones no estaban seguros de que la explicación de Darwin tuviera sentido y eso sería la selección natural que es lo que propuso Darwin y luego en la década de 1930 gracias a la genética de poblaciones y la genética misma y el redescubrimiento de la investigación del monje polaco Gregor Mendel quien descubrió las reglas de la herencia si has estudiado biología probablemente hayas tenido que hacer cuadrados de Punnett y todo esto se junta y dicen oh bueno, las ideas de Darwin realmente tienen sentido y luego, diez años después, descubrieron el ADN a finales de la década de 1940 y de repente, todas estas cosas se unen y dicen la tierra es extremadamente antigua los animales han estado viviendo y muriendo en ella durante mucho tiempo apareciendo, extinguiéndose podemos decir que están relacionados por su ADN y la ciencia simplemente explota en la década de 1900 también tienes este gran crecimiento de científicos santos de los últimos días a principios de la década de 1900 muchos líderes de la iglesia tienen formación científica o eran muy favorables a la ciencia y hay este auge de científicos santos de los últimos días en las décadas de 1950 y 1960 obteniendo doctorados en todo tipo de campos y aquí es donde realmente comienza el conflicto porque tenemos científicos capacitados que aceptan los datos y tenemos líderes de la iglesia que rechazan los datos debido a cómo leen las escrituras y luego tenemos líderes de la iglesia que son científicos y están tratando de equilibrar estos dos aspectos y descubrir cómo encajan de alguna manera y lo que la iglesia ha dicho más recientemente y no estoy seguro de si esto está disponible en español pero en 2016 en la revista New Era que es la revista para adolescentes hubo dos artículos uno se titulaba ¿En qué cree la iglesia acerca de los dinosaurios? y decía que los dinosaurios existieron hace mucho tiempo y que los dinosaurios existieron murieron hace millones de años no sabemos cómo se relacionan con Adán y Eva y el jardín y la caída pero son antiguos había un artículo similar llamado ¿En qué cree la iglesia acerca de la evolución? y decía no tenemos ninguna revelación sobre la evolución se enseña en las escuelas de la iglesia eso es en gran medida lo que tenemos por lo tanto ha habido muchos cambios a medida que hemos tenido más ciencia con la que lidiar y también ahora creo que hemos tenido una mejor comprensión de las escrituras en fin eso es bastante extenso es mucha información Sí este ¿Cómo es que después del surgimiento de la teoría de la evolución como has mencionado cómo es que influyen B.H. Roberts James C. Talmadge Joseph F. Smith en nuestras concepciones acerca del origen del hombre? Entonces ¿Cómo influyeron B.H. Roberts James C. Talmadge y Joseph Smith en nuestra concepción sobre el origen del hombre? Así que conozco muy bien esta historia y a veces las personas con las que hablo están familiarizadas con esta historia y a veces no saben quiénes son estas personas en absoluto Entonces ¿Cuántos detalles te gustaría aquí? Debería asumir que las personas probablemente no han oído hablar de B.H. Roberts ya que tiende a no ser muy conocido entre estas personas correcto si pudieras presentar el tema para aquellos que no lo conocen bien bien no Entonces a finales de la década de 1920 y principios de la década de 1930 hubo varios apóstoles que tenían doctorados en ciencias estaba James de Talmadge quien tenía un doctorado en geología estaba John Wetzel quien tenía un doctorado en química para 1933 tenías al Elder Merrill quien tenía un doctorado en física pero supongo que él viene después de esto también había un miembro de los 70 era uno de los presidenciales de los 70 llamado Brigham Roberts B.H. Roberts es como se le conocía y lo interesante acerca de Roberts es que leía vorazmente leía de todo cuando era presidente de misión en Nueva York le gustaba cambiarse de ropa de presidente de misión y bajar a la esquina de la calle para debatir con la gente esa era su forma de abordar la vida y mientras estaba en Nueva York pasó mucho tiempo en la biblioteca haciendo investigaciones la primera presidencia lo contrató para investigar y escribir un libro y este libro fue como su magna obra fue su gran obra final y estaba tratando de unificar la ciencia, la religión, las escrituras y el evangelio y simplemente unirlo todo y su libro fue controvertido ahí vamos se titulaba la verdad, el camino y la vida citando a Jesús y la razón por la cual esto fue controvertido es porque al tratar de conciliar lo que entendían de la ciencia con las escrituras argumentó que la tierra era muy antigua y que los fósiles también eran muy antiguos y probablemente provenían de una versión anterior de la creación esta es una idea que no era única de Batcher Roberts era una idea que estaba muy en el aire en ese momento era una forma de dar sentido a los primeros capítulos de Génesis en inglés esto se llama la teoría de la ruina y la restauración tiene un par de nombres, la teoría del intervalo y en este modelo, habría habido una creación y civilizaciones que fueron destruidas y luego Dios creó de nuevo y por lo tanto, los fósiles pertenecerían a esta creación anterior en esta tierra Roberts escribió esto en su manuscrito y cuando lo presentó a la primera presidencia o al comité de lectura por revisión dijeron, bueno espera, no estamos seguros de esto y Joseph Fielding Smith, quien era un joven apóstol en ese momento tuvo problemas reales con eso en la raíz del problema, el desacuerdo entre estos líderes de la iglesia radicaba en un par de suposiciones diferentes una era la naturaleza de las escrituras otra era cómo lees las escrituras y la tercera era cómo están relacionadas las escrituras con el mundo que nos rodea en otras palabras, cómo deben afectar nuestras comprensiones de las escrituras las cosas que descubrimos sobre el mundo que nos rodea y para Joseph Fielding Smith porque las escrituras eran inspiradas eran verdades simples y factuales de Dios no solo verdades doctrinales, sino también verdades de geología y biología y física sí, un momento creo que parte de ese conflicto tiene de trasfondo la forma en que ellos interpretaban el discurso de Kim Foley la reinterpretación de B. H. Roberts sobre ese discurso y el conflicto que causaba su publicación en la iglesia puede ser parte del origen del conflicto entre esas dos autoridades eso podría haber sido un factor no lo recuerdo particularmente o al menos no es un aspecto en el que se haya centrado mi investigación pero ha pasado un tiempo desde que vi esa parte uno de los problemas, y Joseph Fielding Smith lo sabía en particular es que no había un solo discurso del rey Follett lo que tenían eran notas de diferentes personas que luego se juntaron y completaron los vacíos porque así es como la gente escribía la historia en el siglo XIX entonces, si has leído el discurso del rey Follett lo que estás leyendo es una combinación, una amalgama no estás leyendo las palabras reales de Joseph Smith estás leyendo una reconstrucción y eso significa que las personas pueden obtener diferentes cosas de él según las notas que lean creo que los documentos de Joseph Smith profundizan en esto pero no lo he mirado mucho pero al menos volviendo al manuscrito de B.H. Roberts Joseph Fielding Smith dijo de manera tajante mira, si crees que hubo muerte antes de Adán hace seis mil años entonces estás rechazando las escrituras estás rechazando a los profetas estás rechazando el templo estás rechazando todo y B.H. Roberts dijo, en absoluto estoy haciendo eso y así, este manuscrito fue presentado ante el quórum de los doce apóstoles y el quórum de los doce dedicó bastante tiempo a leerlo mientras tanto, Joseph Fielding Smith dio una charla pública en la que apuntó a B.H. Roberts e intentó decir si crees que la tierra es antigua si crees que hubo alguna muerte de cualquier cosa antes de Adán hace seis mil años entonces eres un apóstata y eso no ayudó eso inflamó un poco la situación bueno, la versión corta es que el quórum de los doce apóstoles leyó el manuscrito de B.H. Roberts y lo invitaron a defenderse a sí mismo lo cual hizo detalladamente mientras tanto, invitaron a Joseph Fielding Smith a presentar sus puntos de vista y él los escribió fue un documento muy extenso debió haber tomado varias horas leerlo y luego el quórum de los doce apóstoles dijo sabes que esto está más allá de nosotros vamos a pedir a la primera presidencia que intervenga aquí y lo que es muy interesante y no muy conocido hoy en día es que la primera presidencia se negó a decir si Roberts tenía razón o si Joseph Fielding Smith tenía razón dijeron con franqueza que la iglesia no tiene una posición doctrinal sobre los hombres antes de Adán no estamos diciendo si existieron o no no lo sabemos la segunda cosa que dijeron y que fue muy interesante fue que la iglesia no tiene doctrina sobre la muerte antes de la caída no tenemos doctrina sobre eso lo siento por estas animaciones no estoy seguro de cómo están ocurriendo no estoy tocando ninguna tecla pero luego dijeron algo más muy interesante y esto esencialmente se alineó con la posición de James Talmadge, John Wetzel y Roberts dijeron dejemos la ciencia a los científicos no es nuestra misión hacer biología, geología o antropología nuestra misión es predicar el evangelio de Jesucristo ahora eso fue una reprimenda implícita a Joseph Fielding Smith porque en esencia dijeron que no puedes obtener la ciencia de las escrituras la ciencia no enseña las escrituras de ninguna manera entonces no tomaron la posición de nadie pero en cuanto a su paradigma o marco de cómo pensaban en estas cosas se alinearon con James Talmadge, Wetzel y Roberts y para proporcionar un equilibrio público dado que Joseph Smith había dado esta charla muy contundente permitieron que James Talmadge lo aceptamos y la ciencia puede enseñarnos sobre esto y Dios está inspirando la ciencia y la iglesia imprimió oficialmente su charla la tierra y el hombre como un folleto oficial de la iglesia distribuyeron 20 mil copias lo tradujeron al alemán para los santos en Alemania lo imprimieron en Inglaterra estaba en todas partes y la respuesta de Joseph Fielding Smith fue escribir en su copia de ese folleto la tierra y el hombre doctrina falsa ahora la razón por la que determinó que era doctrina falsa a pesar de los argumentos y a pesar de la primera presidencia fue porque para él las escrituras eran muy claras y para la primera presidencia y los demás dijeron no, las escrituras no son claras en absoluto y especialmente cuando las escrituras parecen contradecir lo que dice la ciencia bien establecida no debemos apresurarnos a afirmar lo que dicen las escrituras y el problema era que Joseph Fielding Smith pensaba que leías las escrituras de manera literal en traducción sin ningún tipo de contexto y entenderías lo que Dios pretendía decir a Moisés Isaías o Pablo hace dos mil años así es como él leía las escrituras pensaba que eran simples y claras y cualquiera que estuviera en desacuerdo con él estaba rechazando las escrituras no pensaba que estaba interpretando otros interpretaban él no lo hacía por supuesto, todos interpretan todos traen suposiciones a las escrituras pero no reconocían las suposiciones que tenían esa fue la historia y la primera presidencia emitió ese memo que decía dejen la ciencia a los científicos y les dijeron a todos que no hablaran más sobre este tema en público y eso más o menos se siguió durante unos 20 años yo tengo nada más una pregunta fue por 20 años hasta que Josephine Smith llegó a la presidencia de la iglesia o qué fue lo que cambió así que lo que hizo la diferencia después de esos 20 años fue que hasta que Joseph Great Deal llegó a la presidencia a la presidencia de la iglesia o lo que sabemos no lo que pasó es básicamente que todos los que habían estado en el liderazgo de la iglesia en 1931 murieron excepto Joseph Fielding Smith y David O. McKay y J. Roven Clark entonces los apóstoles que fueron llamados en los años 1940 y 1950 no creo que estuvieran al tanto de este memo pero habían sido educados con los libros y charlas de Joseph Fielding Smith así que en 1953 creo que Harold B. Lee si recuerdo correctamente da una charla en una conferencia general en la que habla sobre los pre-adamitas o la evolución o algo así entonces la pregunta es ¿qué se les dijo a los nuevos apóstoles sobre este tema? sospecho que no se les dijo nada debido a la forma en que estaba organizada la iglesia en ese momento hubo muchos cambios en el liderazgo de la iglesia en los años 1940 y 1950 para ilustrar eso Harold B. Lee es llamado como apóstol en 1941 creo y para 1954 13 años después es el apóstol más antiguo después de Joseph Fielding Smith quien es el siguiente en línea después de David O. McKay todos los demás en esos 13 años o murieron o hubo una excomunión de un apóstol así que hubo un cambio casi completo entre 1941 y 1953 1954 es un nuevo grupo de líderes de la iglesia que no saben nada sobre lo que sucedió en 1930 y 1931 con la excepción de Joseph Fielding Smith quien pensó que la primera presidencia tomó la decisión incorrecta pusieron a McKay quien no dejó mucho rastro documental sobre esto y Joe Robin Clark y notablemente Joe Robin Clark no estuvo de acuerdo con Joseph Fielding Smith en varias de estas cosas en español la posición que generalmente conocemos es la de Joseph Fielding Smith a través del manual de instituto de los años 80 este manual es profundamente antievolucionista y ha marcado una especie de doctrina oficial para el mundo de habla hispana sabemos que Joseph Fielding Smith era un firme creyente en la tierra joven y un antievolucionista como fue que esto llegó a nuestro currículum y que podemos decirle a los santos de los últimos días de habla hispana y es el estado del arte en estos momentos bueno para contar realmente esta historia tenemos que retroceder a 1926 y trataré de avanzar rápidamente pero en los Estados Unidos en 1925 hubo un famoso juicio llamado el juicio Scopes en Tennessee fue sobre la evolución y la enseñanza de la evolución en las escuelas secundarias y recibió una cobertura masiva de los periódicos y programas de radio miles de personas fueron a esta pequeña ciudad a las afueras del juzgado para este juicio y hubo mucho interés en la evolución la iglesia fue preguntada por su posición emitieron una nueva declaración de la primera presidencia en 1925 al respecto lo que la mayoría de la gente no sabe y en este juicio hubo un hombre que fue nombrado como un científico que respaldó la idea de una tierra joven ese hombre se llamaba George McCready Price no es muy conocido excepto entre los historiadores Price era adventista del séptimo día tenía educación secundaria y basado en las visiones de Ellen White la fundadora de los adventistas del séptimo día estudió geología por su cuenta y comenzó a escribir libros diciendo que todas las montañas y valles de la tierra y todos los fósiles fueron creados durante el diluvio sabes, alrededor del 3000 antes de Cristo y él unía la ciencia y las escrituras de esta manera y escribió un montón libros al respecto y en 1926 Joseph Fielding Smith comienza a leer los libros de ciencia de George McCready Price en realidad, no eran libros de ciencia las personas que estaban entrenadas en geología dijeron estos son terribles parten de suposiciones erróneas tienen datos erróneos y llegan a conclusiones erróneas había un profesor de geología que solía asignárselos a sus estudiantes como una especie de cuántos errores puedes encontrar pero debido a que George McCready Price partía de la misma suposición que Joseph Fielding Smith es decir, que la verdadera ciencia se encuentra en las escrituras porque la verdadera ciencia es revelada por Dios a Joseph Fielding Smith realmente le gustó su trabajo y así que en 1926 estaba tratando de que otros apóstoles leyeran los libros de George McCready Price y John Whitesell escribe una carta y le dice muy amablemente estos son basura pero en 1931 en la discusión con B. H. Roberts y el largo documento que escribe cita a George McCready Price durante nueve páginas para demostrar que la ciencia convencional está equivocada acerca de la geología y aunque Talmage y Whitesell presentan toda clase de autoridades científicas para decir no, él no es un científico no solo no tiene razón ni siquiera es un científico nadie respeta a este tipo esto es fundamentalismo disfrazado de ciencia la primera presidencia acepta eso pero Joseph Fielding Smith no lo hace y aquí está lo que sucede James Talmage muere en 1933 B. H. Roberts también muere en esa época John Whitesell muere en 1953 y cuando John Winslow muere es el último científico en el quórum y aunque otro científico, Henry Earing, es nominado para reemplazarlo finalmente Earing no es llamado y en ese punto en 1953 sin científicos en el quórum de repente no hay nadie que confronte a Joseph Fielding Smith en el quórum desde una posición de autoridad científica y eclesiástica y en ese punto Joseph Fielding Smith toma este manuscrito en el que ha estado trabajando durante un par de décadas que se basa en gran medida en George McCready Price y otras personas que siguen el trabajo de Price y lo publica por su cuenta no lo presenta al comité de la iglesia este libro se llama El hombre, su origen y destino y en este punto hay apóstoles más jóvenes en el quórum que piensan que Smith tiene el enfoque correcto en 1931 no solo la primera presidencia votó en contra de Joseph Fielding Smith solo tres apóstoles lo respaldaron por lo que era una posición muy minoritaria pero para 1954 ya no es una minoría y no hay científicos en el quórum que digan que esto es ciencia esto no es un buen razonamiento y así lo publica y recibe mucha atención incluso en la iglesia el élder Marty Peterson, que era periodista, dice que este es un libro experto en ciencia y teología y que todo estudiante universitario debería leerlo y en el verano de 1954 el élder Harold B. Lee, que como mencioné antes ahora era el tercero en antigüedad está a cargo de liderar lo que se llama la escuela de verano en La Wayu todos los profesores de religión de La Wayu todos los maestros profesionales de seminario e instituto viajan a La Wayu durante varias semanas para cursar cursos avanzados en teología bajo la dirección de los ancianos y algunos otros apóstoles el élder Lee les asigna a todos leer el hombre, su origen y destino les hace escribir un ensayo sobre ello predica a partir de él repetidamente presenta a George McCready Price como un científico bien establecido, respetado en su campo me pregunto si de alguna manera no lo sé y trae al presidente Smith, quien es el presidente del quórum de los 12 para dar una conferencia porque ha habido muchas preguntas sobre este libro y así que él viene y da varias conferencias y hace varias horas de preguntas y respuestas de las cuales tenemos el texto y alguien le pregunta directamente bueno, entonces piensa que la tierra es muy joven él responde, sí, no estoy interpretando solo te estoy relatando lo que el Señor ha revelado y digo, bueno, pero otros líderes generales piensan diferente cuál es nuestra responsabilidad como empleados de la iglesia y como élderes Smith dice, si no estás de acuerdo con esto no tienes por qué enseñar para la iglesia así que básicamente dice que esto es ortodoxia esta es la posición escritural y algunas personas renuncian algunas personas van a hablar con el presidente McKay y el presidente McKay dice, no, no, esto no es doctrina de la iglesia si hubiera sabido que el Elder Lee iba a asignar esto, lo habría detenido y el presidente McKay dice, no, 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 esto no es doctrina de la iglesia ¿cuándo tienen los dichos de los líderes de la iglesia el estatus de escritura? que se ha publicado en varios lugares y en varios manuales de la iglesia eso es un rechazo muy sutil a Joseph Fielding Smith tan sutil que no creo que el público lo comprenda porque el presidente Clark no dice nada acerca de la edad de la tierra no dice nada acerca de la evolución ni de la ciencia no dice nada acerca de Joseph Fielding Smith el presidente McKay envía al apóstol junior Adam Bennion quien había reemplazado a Winslow a los departamentos de geología de BYU para decirles que esto no es doctrina de la iglesia esto es solo su opinión no permitan que nadie fundamentalista como él trate de influir en ustedes en el campus hay muchas cartas escritas por científicos al presidente McKay donde dicen, espera, espera, esperen estamos familiarizados con James Talmage y John Winslow y la tierra y el hombre y todas esas cosas pero ahora el Elder Smith está enseñando esto en BYU y está escribiendo este libro afirmando que es doctrina de la iglesia ¿es ahora doctrina de la iglesia? y en todos los casos el presidente McKay escribe una carta para decir que esta es su opinión personal no es doctrina de la iglesia no tenemos ninguna doctrina sobre esto pero él no hace nada públicamente no hace nada públicamente y en privado hace todas estas cosas los profesores de BYU saben algo de esto sí, la gente sabe, cualquiera que le escriba una carta lo sabe pero lo que el público tiene es la recomendación elogiosa de las noticias de la iglesia tienen a estas seis personas de BYU que dicen el Elder Smith dice que esta es la posición de la iglesia y esto es lo que las escrituras enseñan y se supone que debo enseñar esto como parte de mi trabajo para la iglesia y creo que porque el presidente McKay tenía una personalidad que no le gustaba el conflicto no le gustaba el conflicto directo y hay un episodio diferente después con Mormon Doctrine en 1957 donde le asigna a Mark Peterson escribir un reproche público al Elder McConkie en Mormon Doctrine para decir públicamente que esto no es la posición de la iglesia es un libro muy problemático y Joseph Fielding Smith influyó en eso un momentito para nuestros escuchas de la hoja del olivo le recordamos que tenemos precisamente un podcast sobre el libro de Mormon Doctrine de Bruce R. McConkie donde hablamos precisamente de las observaciones que hizo el Elder Peterson y las correcciones que se hicieron para este libro o las razones por las que la iglesia recomendó que no se presentara como doctrina de la iglesia o se recomendara su publicación así que el presidente McKay nunca hace nada públicamente y lo que el público escucha es que este es un gran libro esto resuelve los problemas entre la ciencia y la religión el presidente Smith está bien estudiado en estas áreas y la realidad es que no lo estaba estaba leyendo a George McCready Price y a otros creacionistas que afirmaban que la verdadera ciencia empieza con la Biblia y así desde 1954 eso se va agrandando se va extendiendo entonces para decir los jóvenes que se unen al sistema educativo de la iglesia en 1956 como nuevos profesores de seminario esto es lo que simplemente les están enseñando y tiene sentido para ellos porque es una manera muy populista de unir las escrituras y la ciencia es una de las razones por las que el creacionismo tiene poder porque dice que no necesitas a esos expertos no necesitas a eruditos bíblicos con hebreo no necesitas contexto ni historia para decirte lo que la Biblia significaba hace 3000 años y no necesitas científicos expertos solo tienes que leer las escrituras y mirar el mundo a tu alrededor y verás que la evolución es una falsedad satánica los gatos no dan a luz a perros los monos no dan a luz a personas es simple así que es poderoso porque es simple porque es populista porque elimina a los expertos y así para la década de 1970 hay mucho conflicto en BYU porque por un lado BYU tiene programas muy sólidos en ciencias sociales como antropología e historia pero también es muy fuerte en ética y biología e incluso en biología evolutiva y todos tienen doctorados legítimos de buenas universidades y tienes el departamento de religión que tiene personas que no tendrían doctorados si lo tienen probablemente son de BYU son personas que fueron criadas con los libros de Joseph Fielding Smith y lo que sucede en los años 1970 es que tienes a los científicos tratando de enseñar la ciencia y diciendo que la iglesia no tiene una posición sobre esto y tienes a los profesores de religión en BYU y algunas de estas personas diciendo que los científicos de BYU son ateos comunistas que están rechazando el evangelio o rechazando las enseñanzas de Joseph Fielding Smith y los estudiantes quedan atrapados en este fuego cruzado y esto nos lleva al manual del instituto de 1980 quienes escriben los manuales del instituto son personas que provienen del sistema educativo de la iglesia y en el caso de este manual mi investigación en los archivos de la iglesia y en los archivos de BYU ha revelado exactamente quién lo escribió sé exactamente quién lo aprobó he visto las hojas de trabajo que asignan aquí en cada sección y tengo una publicación larga sobre esto en mi blog que entra en detalle y para él pensaba que la evolución era tan fácil de refutar que no podía creer que ningún científico real aceptara que la evolución fuera tan obviamente incorrecta y es porque él no era científico estaba obteniendo su ciencia de fundamentalistas que tampoco eran, en su mayoría, científicos y en 1972, en BYU el Elder Oaks era el nuevo presidente de BYU y el Elder Oaks es consciente de esta guerra entre los departamentos y él dice que necesitamos paz por el bien de los estudiantes y trata de unir a los científicos y a las personas de religión y el hombre que escribió el manual del instituto muchos renuncian un poco como protesta dice, no me di cuenta de que tantos profesores en BYU eran seculares, naturalistas y ateos BYU ha sido perdido en esta batalla utilizó un lenguaje muy fuerte un lenguaje extremadamente fuerte y así que deja BYU pero sigue en el sistema educativo de la iglesia y le piden que sea el principal escritor de Génesis para el manual del instituto y para él, porque la verdadera ciencia comienza con las escrituras y los verdaderos científicos lo que busca como fuentes son cosas como los adventistas del séptimo día y personas en esa línea si miras la sección inicial del manual del instituto sobre Génesis encontrarás una cita de un panfleto adventista del séptimo día sobre el creacionismo esa cita es de unas dos mil palabras creo que son cuatro columnas de texto no hay nada de geólogos fieles LDS como James Talmage o el hijo de Talmage Sterling Talmage que también tenía un doctorado en geología no hay nada sobre la edad de la tierra de John Witt así que en resumen no hay nada de la primera presidencia hay un enfoque en el adventismo del séptimo día luego hay una referencia a un hombre llamado Emmanuel Volokonsky que no era un fundamentalista era un psiquiatra judío secular de Rusia e Israel que pensaba que la Biblia era simplemente historia y todos los milagros en el Antiguo Testamento eran simplemente testimonios de milagros además estos milagros eran milagros naturales no eran Dios agitando su mano eran cosas que sucedían que causaban cosas y decidió investigar en la historia de otras civilizaciones para demostrar esto así que empieza a escribir libros en la década de 1950 argumentó por ejemplo que la causa del diluvio fue que trataré de recordar estos detalles correctamente de memoria probablemente estén un poco borrosos pero esencialmente el planeta Júpiter había expulsado un cometa masivo que había pasado junto a la Tierra había inclinado el eje de la Tierra y había causado todo tipo de cosas magnéticas meteorológicas y otras cosas masivas y esto causó el diluvio y eso condujo a las estaciones y además este cometa masivo había pasado de nuevo junto a la Tierra que fue lo que causó las plagas en Egipto y este cometa masivo finalmente se estableció en órbita como Venus y además todas estas otras civilizaciones en México y China también habían sido testigos de esto y estaba en sus registros y todo eso suena genial excepto que para hacer ese argumento tuvo que desechar la física todos los astrónomos y físicos dijeron esto es realmente mala astronomía esto es realmente mala física todos los historiadores de la historia mexicana china y egipcia dijeron esto es mala historia esto no es correcto los datos son incorrectos las interpretaciones son malas y así los libros de Volokhonsky eran basura completa y se vendieron como locos en Estados Unidos a la gente le encantaron escribió varios libros Volokhonsky es un poco el inventor de la pseudociencia en América la pseudociencia moderna hay un buen libro sobre eso en inglés y Volokhonsky es citado en el manual del instituto de 1980 como si fuera una autoridad válida y luego cita a Joseph Fielding Smith diciendo que tienes que elegir en efecto entre Jesús y la evolución ahora dejemos de lado el hecho de que esto no fue la decisión de la primera presidencia esto no había sido la decisión de la primera presidencia en 1931 no hubo revelación sobre esto esta fue una opinión minoritaria pero debido a como Joseph Fielding Smith enseñó y esas opiniones se extendieron se volvieron dominantes entre los miembros así que se incluyeron en el manual y luego el primer nivel de revisión del manual también fue realizado por personas de CBS que también estaban en este paradigma y así el manual se publica y otras personas de CBS y profesores en BYU y personas de todo el mundo que ahora lo tradujeron a su propio idioma por primera vez dicen vaya, ¿qué es esto? esta no es la posición de la iglesia nunca ha sido la posición de la iglesia ¿cómo es que ahora de repente estamos declarando esto en el manual del instituto? y así, esa es la historia muy larga del manual del instituto mi disertación entra en esto en profundidad y así que conozco muy bien esta historia sé del presidente de misión en Italia después de que esto se publicara el primer día que llegó a la oficina como presidente de misión una de las mujeres italianas que trabajaba en la oficina se le acercó con este nuevo manual del instituto y le dijo ¿es esto lo que la iglesia realmente espera que creamos? porque esto no es lo que parece decir la escritura esto no es lo que dice la ciencia y no he oído esto antes y él pasó mucho tiempo en Italia tratando de controlar el daño entonces en esencia, en pocas palabras cuando se escribió y se publicó ese manual fue muy selectivo con las autoridades de la iglesia decidió citar y al elegir citar solo un lado representaron la posición de la iglesia de manera engañosa como si fuera una sola cosa cuando en realidad no era así en absoluto así que esa es la historia del manual del instituto que por razones que no entiendo sigue siendo nuestro manual del instituto actual 45 años después no conozco otro manual en la iglesia que tenga 45 años quiero equilibrar eso con algunos datos adicionales que la mayoría de las personas no conocen David McKay fue presidente de la iglesia desde 1951 hasta 1970 y cuando murió lo reemplazó Joseph Felix Smith mientras él era presidente de la iglesia Joseph Fielding Smith no dijo nada sobre la evolución y mientras David O. McKay fue presidente de la iglesia hizo varias cosas a favor de la evolución porque aceptó la evolución por ejemplo, en una conferencia general en 1965 o 1966 creo que habló sobre el libro que había estado leyendo sobre Génesis de un académico que no es Sud y citó este libro, y la parte del libro que citó habla sobre cómo cuando Génesis describe a Adán y Eva eligiendo si comer o no el fruto eso representa el punto en la evolución humana en el que pudimos resistir nuestros impulsos los animales no pueden resistir nuestros impulsos pero en algún momento desarrollamos la capacidad de decir tengo hambre, no como, tengo sed, no bebo, quiero esa fruta, elijo no comerla David McKay pensaba que en una conferencia general eso era evolutivo también en la década de 1960 el comité de la revista decidió publicar una serie de artículos de científicos prominentes Sud algunos de los cuales trataban sobre la edad de la Tierra, argumentando que era antigua y había uno sobre la evolución decía que la evolución es real necesitas estar entrenado en biología para entender la evolución y tener una opinión válida sobre si realmente ocurrió o no entró en gran detalle sobre esto ahora, este artículo de la revista fue revisado por las personas normales de la iglesia y llegó hasta el presidente McKay y el presidente McKay lo leyó, lo revisó, y no hizo cambios en él y de manera inusual cuando se imprimió venía con un pequeño encabezado que decía que el artículo había sido revisado por el editor de la revista y si vuelves al principio, el editor de la revista dice que es el presidente McKay ahora el presidente McKay no estaba tratando de establecerlo como su doctrina no lo estaba reclamando como revelación pero pensó que era la mejor información que tenían y quería que se imprimiera y notablemente cuando salió ese artículo de la revista Joseph Fielding Smith y algunas otras personas estaban furiosas al respecto pensaban que estaba enseñando una doctrina falsa pero el presidente de la iglesia había dado su aprobación la mayoría de las personas no conocen esos artículos ni la historia detrás de ellos la mayoría de las personas no leen discursos de conferencias generales de la década 1960 ¿sabes? o no dicen, oh, mencionó este libro déjame leer ese libro y ver qué dice wow, este es un libro que trata de decir que Génesis está hablando de la evolución no creo que eso sea correcto no creo que Génesis está hablando de la evolución tampoco está argumentando en contra ese es un tema diferente pero McKay era pro-evolución lo fomentó, de repente lo enseñó no estableció esta doctrina de la iglesia pero esa era su opinión bueno, este, mi pregunta es ¿por qué ahora es importante para los santos de los últimos días tener un conocimiento más amplio de la composición, el simbolismo, las leyendas, la narrativa e intereses de los escritores en las escrituras? tanto al abordar el tema como el origen del hombre o el origen de la tierra esta es una gran pregunta y ya sabes, los santos de los últimos días no son una cultura unificada los santos de los últimos días en Utah son diferentes de los santos de los últimos días donde crecí que son diferentes de los santos de los últimos días en Francia donde serví mi misión que son diferentes de los santos de los últimos días en Inglaterra y supongo que los santos de los últimos días en México son diferentes de los santos de los últimos días en Uruguay y así sucesivamente pero al menos entre muchos santos de los últimos días en los Estados Unidos de habla inglesa heredamos una forma de leer las escrituras que era binaria las cosas eran literales o eran figurativas y ninguna de esas palabras venía con definiciones y para muchas personas lo que significaba literal era que es historia realmente sucedió de esta manera es historia precisa y además, puedo leerlo tal como está es decir, no necesito ningún contexto no necesito explicaciones culturales no necesito una mejor traducción y lo interesante de eso es que, sin importar dónde vivas no es así como lees cualquier otra cosa cuando tomas un libro es importante que sepas qué tipo de libro es porque qué tipo de libro es te dice cómo debes entender la información estoy tratando de pensar en un buen ejemplo en este momento si tomas un libro y lo abres y encuentras una receta es importante que sepas si es un libro de cocina de un chef o si, digamos, es la última mitad de una novela ficticia y la receta es para envenenar a alguien más para la mayoría de nosotros podríamos descubrir eso bastante rápido al recoger un libro, ¿verdad? pero ocasionalmente podríamos leer un libro o ir a una película y entrar pensando que es un tipo de cosa y luego a mitad de camino sucede algo y decimos oh, espera esto no es una película de ficción realista porque acabo de ver fantasmas este tipo está viendo fantasmas y los fantasmas no son reales entonces es una película de ficción no una película de historia llamamos a estos géneros y no sé cómo sea en español pero al menos en francés e inglés esto se remonta a una palabra latina que significa algo así como tipo de cosa, ¿verdad? si lees un periódico, lo cual nadie hace ya pero ¿sabes? cuando entras a un sitio de noticias notarás que hay diferentes tipos de artículos pero voy a seguir con los periódicos porque creo que mucha gente conoce los periódicos cuando abres un periódico vas a obtener diferentes tipos de información y cómo procesas las palabras que lees va a depender de si estás leyendo una noticia si estás leyendo la sección de opinión o si estás leyendo la sección de cómics la sección de caricaturas al menos en los periódicos estadounidenses solía tener una caricatura llamada Doonesbury que trataba sobre un hombre que había estado en el ejército y ahora había regresado pero a veces volvía y entonces en teoría podrías haber tomado un periódico en la década de 1990 y podrías haber leído sobre la guerra de Irak tanto en la sección de noticias como en la sección de opinión pero también en la sección de caricaturas y cómo procesas esa información dependía de en qué sección estaba y decidirías qué tipo de información era y basado en cosas como hay imágenes, están dibujadas a mano tiene un gran encabezado que dice opinión está en la portada cada cultura presenta información con lo que llamamos marcadores de género son las pequeñas cosas que te indican cómo tomar la información ahora, el problema es que los marcadores de género es algo que aprendes al crecer en una cultura en inglés, con los cuentos de hadas suelen empezar con, había una vez y en francés incluso si te encuentras con hadas o magos eso es un marcador de un cierto tipo de género si hay naves espaciales y batallas láser eso es un cierto tipo de género no abres un libro y dices, este libro es literal o figurativo a veces me gusta preguntar a mis estudiantes del instituto si Star Wars es literal o figurativo y todos dicen algo así como no creo que eso aplique y yo digo, bueno, ¿por qué no? bueno, es más complicado que eso y yo digo, ok, si es más complicado que eso ¿por qué es más complicado que eso? ¿por qué no reconocemos que las escrituras antiguas los autores antiguos escribieron en diferentes géneros? y cuando digo género me refiero tanto a la forma como al contenido Pablo escribe cartas esa es su forma pero en esas cartas también usa tipos específicos de retórica greco-romana o géneros particulares de argumentos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenemos parábolas reconocemos las parábolas con bastante facilidad a veces Jesús dice aquí, esta parábola ese es un buen rótulo del género, ¿verdad? pero incluso cuando Jesús lo etiqueta estamos lo suficientemente familiarizados con las parábolas como para decir oh, esto es una parábola lo que significa que es una historia corta un poco realista y ficticia que tiene algún tipo de mensaje o lección así es como debemos tomar esta información porque es el género de la parábola bueno, tenemos muchos géneros diferentes en el Antiguo Testamento y el problema es que como no somos israelitas nativos no reconocemos esos géneros tendemos a asumir que todo es historia a menos que sea realmente obvio que no es historia y luego de repente decimos oh, bueno, esa parte es figurativa y esto realmente aplana las escrituras esto trata las escrituras como si fueran en blanco y negro en lugar de docenas o cientos de colores quizás hayas visto esos videos en YouTube de personas que son daltónicas y se ponen gafas especiales y de repente pueden ver colores y están muy emocionados por ello o esos videos de YouTube de bebés sordos y de repente obtienen sus implantes cocleares y pueden oír a sus padres y están muy emocionados bueno, de repente cuando te das cuenta de que hay géneros en el Antiguo Testamento muchos problemas desaparecen porque puedes leer según esos géneros y dices oh, espera esto no estaba destinado a ser historia no tengo que mi fe no me exige enfrentar esta historia contra la ciencia porque no estaba destinada a ser historia en primer lugar lo he estado leyendo mal imagina que en 2000 años algún santo de los últimos días decide volver a leer los discursos de la Conferencia General de los años 90 y 2000 y ve que en los años 90 se citó varias veces a los Simpson Harry Potter ha sido citado un par de veces la novela francesa Los Miserables ha sido citada varias veces significa eso que porque se citaron en lugares inspirados todos son historias? deberíamos leer Harry Potter como historia porque se citó en un discurso inspirado? no así que permíteme aplicar esto brevemente a Génesis si Génesis es el único relato de la creación del cercano oriente antiguo que has leído y eres una persona moderna en los años 2020 tu instinto será leerlo como historia como un relato histórico de la creación material del universo y esto no es lo que Génesis intentaba hacer esas no son las verdades que estaba tratando de enseñar esas no son las revelaciones que los israelitas necesitaban Dios les habló en su idioma y su manera de expresarse para tomar prestada la cita de Doctrina y Convenios 1-24 y tomó sus concepciones del universo para enseñarles las verdades doctrinales que necesitaban que tenían que ver con la naturaleza del universo ¿quién dirige el universo? ¿es el Dios de Israel que ama a la humanidad y lo creó para ellos? ¿o son dioses politeístas que están en guerra entre ellos a quienes no les importan los seres humanos que la vida es horrible y luego mueres? y para hacer eso, Dios incrustó esas verdades en la comprensión de los israelitas del cosmos que era una tierra plana rodeada por una cúpula sólida que mantenía fuera las aguas cósmicas y había aguas cósmicas debajo para nosotros, leer Génesis como si estuviera tratando de proporcionar detalles científicos es realmente malo es torcer las escrituras como dice Alma queremos leer las escrituras como si fuéramos nativos pero no lo somos si alguna vez has viajado a una tierra extranjera sabes que las costumbres son diferentes incluso si has estudiado el idioma hay cosas que aprendes al hablar el idioma que no puedes buscar en un diccionario y es lo mismo con Génesis el Génesis no nos explica las cosas porque no estaba hablándonos a nosotros estaba hablándole a los israelitas esto es algo de lo que he hablado mucho y espero estar haciéndolo bien de manera resumida pero una vez que entendemos el género del Génesis lo que estaba tratando de hacer y las verdades que estaba tratando de enseñar muchos de los problemas con la evolución y los conflictos con la ciencia desaparecen y eso es lo que enseño cuando imparto clases en el instituto cuando hago presentaciones digo miren, en realidad no estoy predicando la evolución no soy científico tengo un poco de formación en ciencias tengo formación en historia de la ciencia pero la mayor parte de mi formación está en las escrituras en la historia y cuando leo Génesis literalmente en hebreo no está en conflicto con la ciencia porque no está tratando de ser ciencia y cuando leo Génesis literalmente en hebreo es manzanas y naranjas aquí están las cosas que Génesis realmente estaba enseñando a los israelitas y por qué eran importantes y dediqué dos horas a esto pero una vez que entendemos esa cuestión de género muchos de los problemas desaparecen y estamos libres para aceptar la evolución hay una pregunta ¿qué crees que es lo que influenció a los estadounidenses en leer las escrituras de forma textual? ¿fue la reforma? ¿viene por parte del protestantismo? ¿o cuál es tu opinión en ese aspecto? Estados Unidos fue fundado como un país predominantemente protestante y sigue teniendo una influencia protestante muy fuerte tanto es así que mi asesor ha dicho que en Estados Unidos incluso el islam y el hinduismo pueden adoptar matices y sabores del protestantismo lo que no sucede fuera de Estados Unidos y aquí está la cosa acerca de la restauración el evangelio aquellos de nosotros que hemos servido misiones sabemos que cuando alguien se bautiza no es como si les borraran la mente y les inundaran con el evangelio en su pureza ¿verdad? las personas traen sus creencias pasadas sus suposiciones pasadas y lentamente aprenden y algunas cosas se quedan y otras se van en 1830 todos eran conversos incluido Joseph Smith en la ciudad de Joseph Smith había una esquina famosa que tenía una iglesia en cada esquina y las cuatro de esas iglesias eran protestantes apenas había católicos alrededor en consecuencia cuando los santos de los últimos días en los años 1800 leían la biblia y las escrituras sud tendían a leer como los protestantes de los años 1800 y debido a eso bueno por varias razones veamos si hablemos un poco más de esto como tal vez sepas los protestantes tienen este principio fundador de Martín Lutero y Calvino llamado sola scriptura es decir la biblia es la autoridad más alta puede que no sea la única autoridad pero es la autoridad más alta para los católicos al igual que para los santos de los últimos días y los judíos la escritura no es la autoridad más alta para los judíos no es lo que dice la Torá sino como la interpretan los rabinos eso es lo que importa para los católicos no es tanto lo que dice la biblia como lo que la autoridad magisterial de la iglesia dice que la escritura requiere para los santos de los últimos días no somos protestantes de sola scriptura tenemos profetas vivientes que son como la corte suprema que interpretan la ley las leyes que están en los libros pero la corte suprema nos dice cómo se aplica la ley a nosotros hoy y qué significa los protestantes no tienen eso y así los protestantes en última instancia y en Estados Unidos decidieron bueno, si no hay autoridad entonces cómo leemos la escritura realmente importa y tenemos que leerla con cuidado y por eso pusieron mucho énfasis en el contexto histórico y en aprender griego, hebreo y arameo entre otras cosas como los santos de los últimos días tenían profetas vivientes la fuente de la escritura no desarrollamos nada de eso de hecho, en algunos momentos tuvimos retórica fuerte en contra de eso que decía que no sólo no es genial sino que es una mala idea no estudien esas cosas eso sólo los alejará del verdadero evangelio y así los santos de los últimos días heredaron en gran medida esta forma de leer la escritura en los años 1800 y debido a que teníamos profetas pensamos que nunca necesitaríamos nada más esto no significa que no tengamos profetas lo que significa es como dijo el presidente Nelson una buena inspiración proviene de una buena información ¿qué sucede si no tienes buena información? esto podría ser controvertido pero diría que cuando no tienes buena información terminas con la prohibición del sacerdocio no teníamos una buena historia al respecto tenías autoridades generales en los primeros años 1900 diciendo bueno no podemos cambiar esto es revelación de José Smith no podemos encontrar nada de José Smith al respecto tenemos muy buenas pruebas de personas como José Smith ordenando a hombres negros al sacerdocio todas las pruebas que podemos encontrar dicen que esto es Brigham Young en 1852 tradición en otras palabras la tradición no es infalible guía de la verdad y hay una razón por la que la iglesia en la actualidad recurre a los académicos a los investigadores soy el experto de la iglesia soy el experto de la iglesia en la historia de los santos de los últimos días y la evolución y me han enviado cosas para leer y comentar cuando se publicó el volumen 3 de santos que yo diría que debería ser traducido al español creo que intentaron publicarlos todos al mismo tiempo me enviaron dos capítulos que tratan sobre los años 1920 y 1930 y la ciencia para que los leyera y comentara y les envié comentarios muy directos que decían que esto no es la mejor historia aquí hay otras fuentes esto es lo que pienso y lo reescribieron tenemos profetas pero eso no significa que la buena información solo provenga de los profetas los profetas también requieren información lateral de los mejores académicos que tiene la iglesia de científicos de vanguardia de lingüistas de sociólogos y reúnen esa información aconsejan con ella y la llevan al Señor así es como funcionan los consejos por eso tenemos un consejo de los doce por eso el presidente de la iglesia tiene consejeros porque Dios no descarga esto directamente en la cabeza del presidente de la iglesia por lo tanto la tradición no es una guía infalible de la verdad y creo que los ensayos de historia de la iglesia lo siento no se llaman así los ensayos sobre temas del evangelio sobre la traducción del libro de mormón sobre la poligamia sobre el libro de Abraham y otros temas similares esos son los mejores documentos que tiene la iglesia no son revelación pero son lo que el presidente de la iglesia está dispuesto a respaldar hasta que obtengamos mejor información ya sea de la investigación o de la revelación pero digamos que por ejemplo estos ensayos que ha publicado la iglesia este en el caso del tema de la evolución es bastante deficiente o tiene bastantes lagunas y efectivamente como no se presenta ni como doctrina ni como posición oficial queda una laguna de interpretación alrededor específicamente en el ensayo que la iglesia escribió acerca de la evolución sí los líderes de la iglesia avanzan lentamente y con buenas razones creo y eso significa que nosotros deberíamos avanzar lentamente bueno permíteme hacer una analogía paralela y uso esto mucho porque creo que es realmente bueno si volvemos al Nuevo Testamento que acabamos de repasar con Hechos 9 y 10 y Pablo Pablo está persiguiendo a los santos lo está haciendo porque tiene buenas razones escriturales para hacerlo él piensa que un Mesías crucificado no tiene sentido y eso no lo tiene basado en una lectura justa de Deuteronomio 21 21 23 Pablo pensó que cualquiera que fuera crucificado estaba bajo la maldición de Dios y por lo tanto estas personas que adoran a un Mesías crucificado están blasfemando luego en el camino a Damasco Jesús se le aparece a Pablo y Jesús simplemente le dice soy Jesús a quien persigues después de eso Pablo sabe dos cosas sabe que Jesús es el Mesías y el hijo de Dios y sabe que un Mesías crucificado no es compatible con lo que dice la escritura Jesús no le explica cómo hacer que estos dos conceptos encajen cómo hacer que tengan sentido Pablo tiene que pasar creo años tratando de descubrirlo y finalmente lo hace lo hace en Gálatas 3 13 lo cual puedo explicarte más tarde si lo deseas pero eso significa para nosotros que vamos a recibir revelación y vamos a recibir otra información y ambas pueden ser verdaderas pero Dios nos deja resolver eso y descubrir cómo encajan estas cosas y a veces va a ser sabes que malentendimos nuestra propia escritura malentendimos nuestra propia historia a veces va a ser sabes que la ciencia actual estaba un poco errónea y engañosa a veces va a ser tal vez algo completamente impredecible cuando Pedro tiene su visión en Hechos 10 del lienzo descendiendo con todos los animales impuros no creo que él hubiera estado esperando una revelación para abrir el evangelio a los gentiles creo que se sorprendió bastante por eso quiero decir no creo que esto suceda nunca pero si imaginas al presidente Nelson teniendo una visión de Dios dejando caer un lienzo con cigarrillos y cerveza y diciendo sabes toma bebe estarías como no señor no que no esto no es así pero creo que así se habría sentido Pedro y es notable que este cambio no solo requiere revelación a Pedro como presidente de la iglesia sino que también hay revelación a Cornelio y se unen y tienen que usar la lógica humana el razonamiento y el diálogo para descubrir exactamente qué significa esto Dios no entrega un nuevo manual no entrega los detalles da una revelación mínima y luego depende de estos líderes de la iglesia descubrirlo y en Hechos 15 versículo 28 después del concilio de Jerusalén cuando están hablando de bueno tenemos todos estos conversos gentiles tienen que convertirse en judíos primero cuando emiten su decisión que en última instancia se basa en esta revelación pero también en todo el asesoramiento y las cosas que hacen algo muy interesante y espero que esa sea la referencia correcta Hechos 15 28 dice pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros eso tiene sentido creemos que esto es lo mejor y sentimos una confirmación espiritual al respecto es ambas cosas es el corazón y la mente juntos es la razón humana y la revelación juntas es la buena información que conduce a una buena inspiración y uno de los problemas en la iglesia es que nos gusta ignorar la buena información y simplemente asumir que todo viene a la cabeza del profeta y fluye desde allí bonito y ordenado y no funciona así no funciona así en las escrituras no funciona así en la historia de la iglesia yo tengo otra pregunta ¿podrías explicar brevemente? brevemente no no es posible brevemente perfecto mejor aún no puedo hacer ¿qué es? ¿qué se entiende por teoría? en el mundo científico porque mucha gente he oído decir ah la teoría de la evolución es una solo una teoría no es una ley no está comprobado no es algo fijo y como que usa la palabra teoría para desacreditar la evolución ¿podrías explicar un poco de eso? he oído decir a algunas personas como oh solo es una teoría no tienes por qué creer en ella o puede cambiar o pueden estar equivocados y usan esa palabra como si fuera una suposición y sé que es diferente en el ámbito científico el problema es que la palabra teoría tiene dos significados muy diferentes dependiendo del contexto los científicos tienden a usarla de una manera y se tiende a usar popularmente como si fuera equivalente a una suposición, una hipótesis, solo una idea pero para los científicos una teoría y una hipótesis o una suposición son cosas muy diferentes una teoría es algo muy sólido una teoría unifica todo tipo de datos y permite hacer predicciones es comprobable y así la evolución se llama teoría porque unifica datos de una docena de campos científicos diferentes y porque permite a los científicos hacer hipótesis comprobables que en su mayoría ocurren ya sea que sean predicciones de si ajustamos esto y esto en un animal y lo dejamos pasar diez mil generaciones como hacen con las moscas de la fruta ¿qué sucederá? pero también les permite predecir que deberíamos poder encontrar ciertos tipos de fósiles y luego los encuentran esto no significa que la evolución no tenga agujeros cada teoría científica tiene agujeros tiene problemas la forma en que funcionan las teorías y los paradigmas científicos es que una teoría unifica datos y a medida que generas más y más datos o bien esos datos siguen apoyando la teoría o más y más datos comienzan a acumularse y la teoría no puede hacer sentido de eso y cuando esa pila se vuelve lo suficientemente grande alguien propone una nueva teoría que pueda abarcar todos esos otros datos en otras palabras, la evolución es una teoría muy sólida porque da cuenta de casi todos los datos que existen todavía hay partes que no entendemos y no podemos descifrar para las personas que están teológicamente comprometidas con decir que la Tierra es joven lo que no permite suficiente tiempo para la evolución mirando esos agujeros dicen ajá, no puedes explicarlo todo por lo tanto, todo está mal y los científicos dicen no, ese agujero no es lo suficientemente grande como para desacreditar todo el asunto no es lo suficientemente significativo como para desacreditar todo el asunto tenemos esta montaña de datos que respalda la teoría de la evolución y esas dos pequeñas piezas de datos que no encajan llamar a la teoría evolutiva dice algo muy diferente a los científicos que a las personas comunes y eso es muy desafortunado la gravedad es una teoría por ejemplo y mi comprensión es que los científicos hacen una distinción entre una teoría y una ley en el sentido de que una ley puede describirse matemáticamente ya sabes, puedes buscar la ley de la gravedad y dice gravedad igual a masa 1 multiplicada por masa 2 dividida por la constante gravitatoria esa es la ley de la gravedad la teoría de la gravedad es la explicación detrás de eso ahora no soy lo suficientemente científico como para saber si hay matemáticas involucradas en la evolución sé que hay genética de poblaciones y cosas así pero eso no es mi área así que llamar a la evolución teoría no la socava en realidad dice que es algo muy muy sólido ¿Qué piensas de los miembros de la iglesia que afirman decir que creen solo en la microevolución y no en la macroevolución? es decir, que solo creen en los pequeños cambios o variaciones de una especie pero no en los cambios grandes de, por ejemplo, de que el hombre desciende de otras especies bueno, creo que entendí si preguntas a un biólogo, no hay diferencia entre la microevolución y la macroevolución excepto cuántas generaciones estás observando hacer ese tipo de distinciones casi ignorar cómo funciona la evolución y la biología hasta donde yo sé, los biólogos capacitados ni siquiera usan esos términos esos son términos que fueron originados por creacionistas que querían decir bueno, por supuesto que hay pequeñas variantes pero son exactamente esas pequeñas variantes si las multiplicamos por cuatro mil millones de años y quién sabe cuántos billones de generaciones las que resultan en grandes diferencias si observas la historia del creacionismo muchas veces la retórica era muy populista un mono nunca da a luz a un humano y un biólogo diría que eso es absolutamente cierto pero eso no es lo que afirma la evolución la evolución no afirma que un gato va a dar a luz a un perro o que un perro dará a luz a un lobo pero si tomas pequeños cambios y los multiplicas por 10 millones obtendrás divergencias significativas que te darán especiación diferentes grupos la macroevolución es simplemente la microevolución durante miles de millones de años bueno, sabemos que estás en tu tesis de doctorado actualmente, ¿cómo vas? ¿qué lecturas nos recomiendas aquí para los otros para los que te están escuchando en el podcast? a menos que haya sorpresas importantes defenderé mi disertación en otoño y recibiré mi doctorado lo cual todos estamos muy emocionados especialmente mi esposa la mayoría de las lecturas que recomendaría están en inglés y creo que en realidad es un gran problema para la iglesia en inglés tenemos todo tipo de materiales provenientes de YU tenemos todo tipo de materiales no ortodoxos tenemos todo tipo de materiales intermedios tenemos el Journal of Mormon History y la Asociación de Historia Mormona tenemos el Instituto Maxwell y la Fundación Interpreter pero si hablas español o italiano o mandarino ruso no tienes acceso a nada de esto por lo tanto tu comprensión de la historia y la doctrina de la iglesia se limita a los materiales oficiales que, como hemos visto a veces no reflejan la verdadera tradición de la iglesia ahora creo que estamos haciendo mucho mejor ahora que en la década de 1980 con ese manual pero todavía es el caso así que déjame señalar en primer lugar a Santos, capítulo 3 Santos, volumen 3, capítulos 20 y 21 creo que hay algunos párrafos allí acerca de la iglesia y la ciencia en los años 20 y 30 y sé que eso existe en español creo que esos dos artículos cortos de la revista New Era de 2016 están disponibles en español qué enseña la iglesia sobre los dinosaurios qué enseña la iglesia sobre la evolución y si no, son lo suficientemente cortos como para traducirlos rápidamente y se pueden poner al lado del inglés no es un lenguaje complicado ahora estoy familiarizado con el sitio web Fai y yo hemos estado en contacto con ellos y tienen una lista de mis publicaciones en el blog que iban a traducir al español y publicar hasta ayer me han dicho nuevamente que están traduciéndolos para publicarlos pero han pasado casi un año y cada par de meses les pregunto oigan qué pasa si gustas nosotros podemos hacerlo Juan tiene un blog que se llama Mormon Translator creo que él ha hecho uno o dos creo que él ha hecho uno o dos de hecho yo te traduje algunas entradas de tu blog que me pediste y te las envié a tu chat bueno, tengo a mi cuñado que es profesor de español y vivió en México durante 10 años así que habla con fluidez ambos idiomas y creo que haré que los revise solo para asegurarme de que mi inglés fue entendido y que el español refleje eso y así sucesivamente hay mucho material bueno en inglés pero simplemente no sé qué está disponible en español así que es muy lamentable si gustas las recomendaciones en inglés la hoja del olivo surgió como precisamente para eso para dar a conocer estos temas que son desconocidos en el mundo de habla hispana y que solo están en inglés así que ok, creo que veamos sosteniste tu copia del libro de BH Roberts antes es la versión de Signature Books o la versión de BYU porque hay dos versiones de dos editores diferentes la versión de BYU Studies tiene un gran artículo de James B. Allen llamado la historia de la verdad, el camino y la vida y BYU Studies es impecable y ortodoxa James Allen fue un historiador sud que trabajó para la iglesia y da una buena descripción general de los debates de 1930 y 1931 en enero el próximo enero, en enero de 2024 BYU Studies publicará un número especial dedicado a la cuestión de la evolución y la fe sud tenemos varios artículos allí escritos por científicos pero también tenemos varios por historiadores sud y profesores de religión de BYU incluyendo uno extenso escrito por mí sobre las declaraciones de la primera presidencia en 1909, 1925, 1930 y 1931 no recomendaría traducir esos cuando salgan porque nuevamente es BYU Studies BYU Studies es una fuente aprobada para su uso en seminarios e institutos no estoy seguro si has visto en el sitio web de la iglesia una página que se llama algo así como fuentes aprobadas de terceros y dice que estas no son fuentes publicadas directamente por la iglesia no pasan por la correlación pero entonces no estamos diciendo que sean oficiales o doctrinales pero las aprobamos para su uso en seminarios e institutos y como recursos y esas son cosas como BYU Studies es la revista llamada Religious Educator que proviene del Centro de Estudios Religiosos de BYU es el Instituto Maxwell es la Fundación Interpreter y algunas otras cosas entonces una vez que está en BYU Studies es una fuente muy legítima, ortodoxa y aprobada para su uso en seminarios e institutos así que te recomendaría buscar eso cuando salga en enero la última vez que me dijeron está programado para enero es un número grande, es muy grande algunas de mis charlas en FAIR he hablado en FAIR varias veces sobre las cuestiones relacionadas con cómo deberíamos interpretar Génesis cómo damos sentido a tener diferentes relatos de la creación en Génesis, Moisés, Abraham y el templo y cómo eso se relaciona con cosas como la traducción de Joseph Smith y nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la revelación y los profetas, entre otras cosas esas son fuentes muy buenas FAIR también está en esa lista de fuentes aprobadas para leer y traducir veamos Sí, su presentación de FAIR sobre este tema está traducido al español y está disponible para nuestros escuches Y por último, y esto es más general en algún momento durante el último año o dos hubo una profesora de biología evolutiva de EYU llamada Jamie Jensen que dio un devocional de martes que trató todo sobre ciencia y religión Jamie es una amiga mía ella es una de las coeditoras de ese número especial de BYU Studies ese devocional de BYU por Jamie Jensen probablemente sea muy bueno Jamie trabaja mucho, no solo en la biología evolutiva en sí, sino también en enseñar biología evolutiva y en ayudar a estudiantes religiosos a aceptar la evolución humana y ella escribe mucho sobre eso, así que eso probablemente sea bueno además es completamente ortodoxo ah, hay algo más no sé si estos se traduzcan a los volúmenes de Saints hay una serie de ensayos breves de antecedentes históricos llamados temas históricos o algo así en la versión en línea en inglés, estos están enlazados puede ser el nombre de alguien, un evento y puedes hacer clic en él y te lleva a un ensayo breve hicieron uno para Saints sobre la evolución deberías considerar traducir eso de hecho, podría enviarte el enlace si no lo encuentras son solo un par de párrafos eso es una de esas cosas que me enviaron para revisar como experto externo y les di mis comentarios y ahora está publicado pero eso es lo más reciente que la iglesia ha dicho sobre la evolución en relación con los santos así que eso es bueno quiero agregar un poco más de historia mencioné algunos profesores de biología evolutiva en BYU BYU ha estado enseñando la evolución de manera positiva relacionada con el evangelio en clases de ciencias desde la década de 1920 han estado enseñándolo durante cien años y han producido muchos científicos muy competentes allí mientras enseñaban evolución en la década de 1920 estaba integrada en otros cursos no fue hasta 1971 que realmente comenzaron a enseñar cursos con evolución en el nombre dedicados a la evolución y cuando eso sucedió hubo algo muy inusual otros departamentos se quejaron y dijeron no puedes hacer eso no puedes enseñar la evolución y lo que hicieron fue llevarlo hasta el presidente de la iglesia que era Joseph Fielding Smith y Joseph Fielding Smith dijo pueden enseñar la evolución están autorizados para enseñar la evolución los autorizo a enseñar la evolución y lo hicieron de nuevo y esta vez llegó a Harold B. Lee y Harold B. Lee dijo sí, pueden enseñar la evolución siempre y cuando no la utilicen como un garrote contra la iglesia están autorizados a enseñar la evolución así que aquí la evolución ha sido enseñada en la universidad de la iglesia durante mucho tiempo y esa enseñanza está completamente aprobada incluso por Joseph Smith él no está de acuerdo con la ciencia pero quería que se enseñara tiene un museo de dinosaurios también sí, y por supuesto no dejamos de recomendar su blog BenSpagman.com donde pueden tratar y revisar esos temas con bastante mayor amplitud y donde encontrarán seguramente muchas de las fuentes que él nos ha comentado y agradecemos esta oportunidad que hemos tenido contigo Ben de poder aprender de ti y especialmente que puedas dirigirte al mundo de habla hispana muchas gracias y agradecemos tu participación en este episodio de la hoja del olivo no sé si alguien más quiere comentar algo sí bueno, siempre tengo más pero esto es probablemente ya mucho es genial muchas gracias Ben por este tiempo que nos has dado para el mundo latino un gusto conocerte y esperemos que después de tu defensa de tu tesis de doctorado podamos tenerte nuevamente para que nos deleites nuevamente con tus nuevos estudios y las nuevas cosas que tienes para nosotros gracias Ben muchas gracias a vosotros también estoy muy feliz estoy muy feliz a hablar 1830 1805 1600 1880 1859 1900 1925 1930 1931 1931 1951 1900 1933 1950 1941 1926 1950 1933 1940 1950 1941 1953 1954 1924 1926 1925 1925 1931 1954 1950 1950 1951 1907 1960 1930 1930 1980 1933 1925 1925 1925 1925 de esto.